Hola chicos muy buenas, hoy vamos a seguir con un tutorial más de los flashes y las técnicas de flash. En concreto lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se consigue un efecto muy interesante con la luz usando el flash de noche en bares, discotecas o en la calle. Me han preguntado muchos de cómo se hace y ahora os lo voy a mostrar. Vamos a usar lo que hemos montado antes con David y con el fondo de la cocina iluminada. Con esto simulamos un caso típico de un bar, de una discoteca, donde tenemos el sujeto en sombra y tenemos el fondo bien iluminado por luces, focos o leds o lo que sea. Entonces voy a apagar estas luces para que podamos hacer las fotos y vamos a ver lo que podemos hacer. Aquí tenemos lo que hemos montado antes, o sea David y la cocina. Y tenemos la cámara con el flash externo montado y el objetivo 1785. Bueno, para este caso lo que vamos a hacer es, lo más importante es primero tener una velocidad de disparo o un tiempo de exposición lo mínimo posible que puede realizar nuestro objetivo sin que salga borroso. ¿Por qué digo nuestro objetivo y no nuestra cámara? Pues porque depende un poco del estabilizador de imagen del objetivo. Hay otra cosa muy importante y es que cuando disparamos con el flash, todo lo que el flash ilumina, lo que está en sombra y el flash lo ilumina, de una manera se congela y todo lo que el flash no ilumina, no se congela, o sea que puede salir movido. ¿Qué significa esto? Pues que lo que iluminamos con el flash en un tiempo exacto, que es una doscientosincuésima igual lo digo mal, del segundo, que es el tiempo de disparo del flash, se ilumina y se congela en la foto. Pero el resto del tiempo lo que hace la cámara es recoger luz del fondo, por lo cual se puede crear un efecto bastante interesante. Ahora mismo os lo voy a mostrar. Yo sé que con mi objetivo y mi cámara puedo hacer fotos como mínimo a una octava del segundo, una octava parte del segundo y que me salgan bien. Entonces voy a poner de velocidad una octava del segundo, de apertura 4.0 y de ISO, lo que me da la cámara para una exposición correcta. Entonces a mi me da ISO 800, ISO 800, una octava del segundo, F4.0 y el flash en su potencia mínima y voy a usar el difusor como en el tutorial anterior para difuminar un poquito la luz. Entonces ahora vamos a hacer una foto normal. Sale bien, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como ya os he dicho, el flash dispara en un momento muy exacto, pero luego queda mucho tiempo, bueno, para nosotros es muy poco, es una octava del segundo, pero en realidad para la cámara es mucho tiempo y durante ese tiempo la cámara sigue cogiendo luz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disparar y justo cuando dispara el flash vamos a girar muy rápidamente el anillo del zoom del objetivo de la distancia focal mínima a la máxima. O sea, vamos a hacer esto. Faf. ¿Vale? Puede ser un poco complicado. Incluso podemos subir el tiempo de exposición a más. O sea, de una octava podemos bajar a una quinta del segundo para que tarde más, por si nos da muy poco tiempo para girarlo. Pero con un poquito de práctica lo vamos a conseguir. Y vamos a ver cuál será el resultado de todo esto. Bueno, una exposición correcta según la cámara. El flash a su potencia mínima. Hemos calculado que esto va a ser una foto correctamente expuesta por todos los lados. y enfocamos, disparo y voy a girar el anillo. Fijaros el resultado. Esto me han preguntado muchos cómo se hace. Si os fijáis bien, David está perfectamente expuesto y no ha salido borroso. ¿Por qué no ha salido borroso? Pues os lo he explicado. Porque el flash a lo que llega lo congela. Y el resto, como no está iluminado por el flash, sino que hay otras fuentes de iluminación, pues se queda borroso. ¿Os ha gustado? Bueno, lo vamos a hacer en vertical también porque creo que va a ser chulo. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos dejar la distancia focal fija en lo mínimo que tenemos, o sea, lo más gran angular. Y cuando disparamos, en vez de girar el anillo del zoom, mover la cámara, hacer un movimiento. Vamos a hacerlo. 3, 2, 1. Ups, no lo he conseguido. 3, 2, 1. Eso. Mola, ¿verdad? Vamos a hacernos cuantas más. Y hago con el zoom. Y hay otra técnica más, que es lo último que os voy a enseñar hoy. Y consiste en lo siguiente. En vez de girar el anillo del zoom, lo que hacemos es mantener la mano con la que cogemos el anillo fija y girar la cámara. ¿Vale? ¿Veis cómo sale el objetivo? Esto es lo que vamos a hacer mientras disparamos. Vamos a probarlo. Ya veréis lo que va a salir, si lo consigo. Creo que sí que lo voy a conseguir. Un poquito. ¿Veis cómo las luces de arriba como que se van girando? Bueno, en realidad lo que quería conseguir es más todavía. Lo voy a intentar otra vez. Eso es algo más. Pero aún así no me llega. Entonces, para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Bajar el tiempo de exposición para que nos dé más tiempo para hacerlo. Entonces, bajo a una quinta del segundo. Voy a medir otra vez la luz. Y tendré que bajarle ISO a, en este caso, a 500. 400 me da un poco menos, pero a 500 exactamente me da la exposición perfecta. Y hago lo mismo. Y consigo más. Más efecto de este. Pero, incluso, podemos bajar el tiempo de exposición a un segundo. Un segundo entero. Y vamos a ver lo que va a pasar. Un segundo entero. Tendré que bajarle ISO a 200, a 100. A 100. Y hacemos lo mismo. Bueno, ya veremos parte de la luz que llega a David. Lo voy a repetir un poquito más de cerca. Y sigue conseguimos un giro mejor de la luz. Y vamos a hacer lo primero que hemos hecho con el zoom, pero con un segundo. Para que veáis que David se va a quedar también bien fijado. Lo único que sale un poco más oscuro. Pues quitamos el difusor, así le llegará un poquito más de luz. Y haremos lo mismo. ¿Os gusta? Incluso hemos conseguido a la izquierda un efecto muy interesante de unos reflejos. Y más interesante todavía. Otra cosa que podemos hacer, y esto es lo último que os muestro, es mover la cámara, en este caso. Y hacer cosas raras. O sea, experimentos. Voy a subir un poquito más la potencia del flash, porque hemos bajado mucho la ISO. Y así perdemos parte de la exposición de David. Y esto es lo que se puede hacer. Entonces me podéis preguntar, bueno, esto es muy chulo, pero ¿cómo quedaría en una situación real? Pues ahora mismo os voy a poner las fotos del último fin de semana en las que he usado estos efectos. Espero que os gusten. Estas fotos están ya retocadas y acabadas, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo y espero que esto os haya gustado, porque la verdad es que mucha gente me ha preguntado cómo conseguir este efecto. Eso es. Os dejo las fotos. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.